¡Suscríbete al canal! El flaco Pérez Greco ahí desde la raya como el entrenador del carrusel Eurinegro Hoy... ...de sanción, tenía que cumplir una fecha de sanción Eduardo Zarago Pronto, profe, lo veremos ya la semana que viene El equipo del portuguesa de Jesús Ortiz Con múltiples variantes, así forma portuguesa Jonathan Justiz en el arco Cinco en el fondo, Manuel Granados, Joel Cáceres, Darby Rodríguez, Nicolás Pantaleone y Rodney Chirinos Vitanes para ese equipo, tienes el honor, tengo amarillo azul Así sale Táchira Con Alejandro Araque en el arco, línea de tres en el fondo De derecha a izquierda, Ibrani Ruiz, Carlos Elpipo Vivas y Oliver Benítez Por los costados como carrileros Nelson Hernández por la derecha Tenemos aquí el homenaje para Richard Blanco, esa camiseta con el 200 Que, digamos, recuerdo que va para la historia por haber llegado a esta cifra redonda Por convertirse en apenas el tercer jugador que alcanza los 200 goles en la Liga Fugbe Chequea al principal que todo está en orden, sí, cronómetro en cero Y ya, rueda el balón en el Estadio Nacional Brígido Iriar Desde el Paraíso, miden fuerza, portuguesa y Táchira En la jornada 4 de nuestra Liga CFMoto La disfrutas con nosotros Táchira Ahora sí ya pinta el juez, vende el cobro Sosa con el centro de pierna zurda Quedó en el primer palo, el rebote Le vuelve a quedar a Carlitos Sosa Mete otro servicio Y había un territorio propio En estos primeros instantes El cuadro rojinegro Aquí el cobro por parte de Sosa Otro córner más El tercero consecutivo para Táchira Pelotas detenidas acá Vendrá el servicio de Sosa Salen, no sale el arquero El cabezazo defensivo le vuelve a quedar A Carlitos Sosa Amaga hacia afuera La pelota vino por abajo Atención, mete en el centro Ríos Le queda en el fondo Acala termina sacando Cáceres Por portuguesa Y aquí justamente está Rodney Chirinos Muy bien se libró de la marca Del Teto Hernández Después levantó el centro Desde Bejava Vivas El zapatazo Tenemos 8 minutos de este primer tiempo La pelota vino por abajo Vendrá el servicio Sale Araque Y se queda bien con el balón Y además había una falta sobre el arquero En este pasaje del compromiso Todavía mira Era así Abajo Por aquí Fioravanti Este es Robles Que buena pelota Para Carlitos Sosa Está el primero La salida de Justice Vamos a ver la repetición Allí logran juntarse Los volantes de Táchira Y termina Robles Filtrando esa pelota Para la aparición de Carlos Sosa Como bien dices El control de pierna Aquí viene el centro Por parte de Carlitos Sosa La pelota por arriba Señoras y señores El aviso más importante De Táchira Allí vemos el servicio Esa pelota Que en la vía chica Logra impactar Robles Hay un par de desvíos Un par de roces Quiso Quiso colocarla Acomodarla La evolución Para Fioravanti Toca y toca a Táchira Por donde pasa Aquí la tiene Yanil Hernández Le puede pegar Yanil Golazo Gol A cero Yanil Hernández Sinónimo de gol Armó un muro En la frontal Del área portuguesa Vemos la cantidad De camisetas Roja y negras Que había Pero quedó un hueco Quedó un pequeño espacio Y ese zurdazo De Yanil Hernández Lo aprovechó Nada que hacer Tampoco Para Jonathan Justice Pese a la estirada Y logra El penta La pelota vino Para Cristian Ramírez Atención Que quiere pasar por el medio La dejó para de Sousa Es prácticamente Quien se la inventa Sirviéndole esa pelota A Santiago de Sousa Que consigue el espacio En dos toques Uno para acomodarse El balón Y el otro Para soltar El derechazo Pero no pudo Darle dirección De arco Buena próxima Sentados Quietos Siendo testigos De lo que está ocurriendo En el rectángulo de juego Por allí vemos A José Alí Mesa Quizás estirando un poco más Darby Rodríguez También el delantero de Sousa Aquí el centro de Ramírez Al segundo palo Le quedó A Darby Rodríguez Sacó el latigazo ahí Falta en ataque Me parece que hubo Y fue la última Estamos sobre la hora Final del primer tiempo Acá en el Estadio Nacional Brillo de Iriarte Del Paraíso En la capital de la República Está ganando de manera parcial Deportivo Táchira 0-1 Frente al Portuguesa Establecemos una pausa A la vuelta Lo mejor de este primer tiempo Entonces en Táchira Ingresó Jesús Hernández En Portuguesa Richard Blanco Y Sergio Zulbarán Son quienes se combinan Para el saque inicial Y ya rueda el balón En el Estadio Nacional Brillo de Iriarte Esto lo está ganando Táchira 0-1 Pero quedan 45 minutos más De fútbol De buen fútbol y goles Que vamos a... Y sigue Granados Ahí Granados Contra el mundo Caía sin falta Otra vez Ramírez La mete ahora Para Richard Blanco Va el avioncito Va Richard Blanco La pelota vino por abajo Atención Puede estar Ahí el remate Ya comienza Richard Blanco A hacer presencia A hacerse sentir En el ataque En el ataque de Portuguesa Que bien ve La aparición Por allí De su compañero Y sirve Teto Hernández Combinó para Carlitos Sosa La mete de una Para Chuy Pedió una mano Ahí Chuy Hernández El juez dice Que siga jugando La tiene otro Hernández Que es Yaniel Se combinaron los Hernández Atención Que va Teto Este Sosa Sosa La evolución Para Teto Levanta el centro No pudo Ver la repetición De la que reclamaba Allí Jesús Hernández Aquí no hay nada La mano está Completamente pegada Al cuerpo De hecho Hace el movimiento Darby Rodríguez De retirarla Y en la otra Si no me Carlitos Sosa Pasó el Teto Pasó el Teto Hernández La media vuelta De Carlitos La dejó para El Teto Hernández Atención Que aquí puede ser Espera Chuy Hernández Atrás vendrá el centro Jason Ramírez Ramírez Que buena pelota Para Granados Que parece estar Habilitado Atención Puede estar Ahí Tapó el arquero Otra vez Granados Tapó el arquero Araque Señoras y señores Para el arco O buscar O buscar Asociarse con un compañero Allí vemos La repetición Fíjate Regaló Por lo menos Segundo Segundo y medio Que le permitió A Pipo Vivas Pero es un ataque Que de momento Carece de profundidad Carece de ideas claras Richard Blanco Aquí viene el centro De José Limesa Ja 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 Parece estar En otras revolucioneses Richard Blanco Con respecto a sus compañeros Aquí vemos parte De esa parcialidad Auri negra Que dice presente Aquí va Sergio Zulbarán La pelota vino Para José Limesa Limesa Se va desbordando Por acá Manuel Granados Richard Blanco La tiene Richard Que bien la hizo Le puede pegar Richard al arco Un desvío Atención que me gusta esta La tiene Jeffrey Vargas Y puede ser buena Jeffrey La tiene Vargas El pase al medio Quien llega La tiene Castillo Le puede pegar Castillo, 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 Castillo Castillo, Castillo Era una buena ocasión Hasta cuatro jugadores Auri Negros Pisando el área Castillo busca Ahí vemos el desvío Castillo busca A ver Ahora El juego aéreo Auri Negros Aquí el centro La pelota Todavía está viva Le va buscando El Pipo Vivas Se la terminaron sacando No pasa el peligro Aquí el disparo De tres dedos Un buen centro Y puede ser Aquí el servicio De Chirinos Atención La pelota Le va quedando ¡Gol! ¡Gol! No A ver No vale Allí le ahogan El grito de gol Aquí la repetición Viene el centro Desde el costado izquierdo Fuera de juego No hay No, obviamente Allí No sé Si hay una posible mano Será lo que Lo que estaban pitando Pero ves que no levanta Nunca el banderín Junior Moreno Ahora Johan Moreno ¿Quién levanta el centro? Lo hace Johan Moreno La pelota El punto penal La tiene Richard Y sigue blanco Señoras y señores Hay penal Hay penal Para Portuguesa Vamos a verle aquí La repetición Llega A esa pelota Anticipa Manuel Granado Hay un toquecito De Brian Castillo A la pierna derecha De Granado Es lo que aprecia El principal Vamos a verla de nuevo El contacto Existe Mira Allí está el contacto Granados Se deja caer Se deja caer Se deja caer Y la compró El principal Y adivina usted Quién agarró la pelota Para correr Va Richard Ya pita el juez Va Blanco Va Richard Gol Gol Richard Blanco A solo 4 De Rafael Castellín En el listado histórico De goleadores En nuestro fútbol Profesional venezolano Y lo esperamos Para conversar Con él En muy pocos minutos Chicos Señoras y señores Estamos sobre la hora Final del partido Bienvenido Bienvenido Gracias.